¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esta se llevará a cabo el 20 de noviembre En la última entrega de los Juegos del Hambre Veremos a una nación en guerra y a Katniss Enfrentándose con uñas y dientes al presidente Snow Con la ayuda de algunos amigos cercanos Incluidos a Gales, Finnick y Pitta Arriesgarán sus vidas para salir del Distrito 13 Y atentar contra la vida del presidente Snow El drama no puede faltar en las salas de cine Por eso en Comisum te traemos un adelanto de la nueva película Samba Samba ha emigrado a Francia hace 10 años De Senegal ha ido perseverando en diversos trabajos humildes Alice es un ejecutivo que ha sido objeto recientemente de una quemadura Ambos lucharán por salir de su atolladero Samba está dispuesto a hacer lo que sea necesario para obtener sus documentos de trabajo Mientras que Alicia intenta recuperar su vida en la pista Hasta que el destino sin previo aviso los une a todos Cuenta la historia de dos corredores de carreras de larga distancia De diferentes nacionalidades Y que comparten un mismo objetivo Cruzar la meta del Maratón de Nueva York El venezolano Michael Melamed Quien enfrenta una enfermedad que le ocasiona un retraso motor Y el keniano Chadrax Mayo Un joven que vive en un remoto pueblo rural de Kenia Ambos lucharán contra todos los obstáculos para alcanzar sus sueños Con una duración de 70 minutos en el mes de septiembre Se estrena la película El laberinto de lo posible Es una producción de transformación de capacidades humanas Sonia Soberatz habita en soledad en un modesto apartamento neoyorquino Un trauma en el pasado hizo que perdiera completamente el sentido de la vista A través de diferentes etapas de la vida y obra de Sonia Observaremos cómo dos conceptos que parecen totalmente antagónicos Conviven en plena armonía Se trata de una nueva tendencia de la fotografía Que ha sabido hilvanar de manera coherente la fotografía y las deficiencias visuales Explorando y experimentando con todo lo que convencionalmente se toma por una desventaja Esto ha sido todo por hoy en nuestro programa Entrando en Poco Nos vemos en una próxima edición ¿Quién les habló? ¿Qué es mi experiencia? Y Estefanía Vargas Y el cine nacional e internacional Los estrenos no nos vemos Vamos a mencionar hasta aquí ¿Esto ha sido por hoy? ¿En las aves? Ya, 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 ya Los bloggers fueron todos Seguimos aquí grabando Carla con la edición ayudándome un poco Odio Sony Vega Es demasiado lento, de verdad que sí La computadora está muy lenta Odio Sony Vega ¡Gracias! 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 ¡Gracias!